y vamos a hablar de deportes con Guillermo Vázquez. Sí, gracias Homero, nos toca hablar ahora sobre la Liga Dominicana de Béisbol, las Águilas Ibaeñas, cayeron en el día de ayer ante los Leones del Escogido, un partido que terminó seis vueltas por dos, Ronnie Paulino fue protagonista con la ofensiva, el bate del equipo Escarlata, ya que remolcó dos carreras para el conjunto, y hay que destacar que Francis Leybueno fue el lanzador que terminó con la derrota, seis carreras mientras lanzaba, dos de ellas limpias, las demás fueron otra historia, el inicialista Edwin Espinal cometió error por el equipo Aguilucho, eso permitió que se remolcaran carreras para el conjunto Escarlata en la segunda entrada, en la primera Danny Richard con hit remolcador, estuvo aportando a las primeras vueltas del conjunto del escogido, luego Danny Santana pegó doblete, y ahí es que estábamos viendo a los del uniforme gris, los Aguiluchos, ahí estamos viendo el error de Edwin Espinal, los Aguiluchos anotando carreras, estaba dos por dos el partido, y luego de ese error y ese hit de Ronnie Paulino, el partido se ponía cinco vueltas por dos, seis por dos terminó al final el juego, así que el equipo de los Leones con esta victoria importante, se pone a un juego del Licey en la cuarta posición, que está el Licey, el equipo de los Leones todavía en la quinta, tiene récord de 15 partidos ganados, 18 derrotas, y Eric González también fue protagonista, pegó dos sencillos y remolcó una carrera en el partido del día de ayer, hoy los Leones tendrán que medirse ante los Toros del Este en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, así que atención a los fanáticos del escogido, importante continuar ganando partidos si quieren escalonarse y entrar nueva vez en las cuatro primeras posiciones, y el equipo de las Águilas tiene que encender la alerta, ya que luego de ganar cinco partidos seguidos han perdido dos, y esto los ha llevado de haber llegado a la primera posición a volver a ocupar la número tres por encima de las Estrellas, por encima de los Gigantes, y por qué las Estrellas ahora están en la segunda posición y mejoran, bueno, por la derrota de las Águilas y que las Estrellas también vencieron a los Toros del Este en el día de ayer, y ese partido entre ambos equipos de la zona este de nuestro país la estaremos viendo más adelante, vamos a destacar cuáles fueron los protagonistas en los detalles de este juego, donde las Estrellas pudieron vencer también a los Toros del Este, como lo hizo el equipo de Los Leones ante las Águilas y Baenas.